¿Qué es la crisis económica? O incertidumbre que permanentemente nos hacen sobre el entorno venezolano. ¿Por qué hay una incertidumbre sobre la sociedad y su reacción? Bueno, porque hay una crisis terriblemente fuerte. Y esa crisis no es una crisis convencional. Nosotros hemos vivido muchísimas crisis en Venezuela. Pero esta crisis es una crisis particularmente fuerte. Porque mezcla dos tipos de crisis distintas. Mezcla el impacto que ya teníamos, que ya nos mantenía en crisis. De el modelo económico de control e intervencionismo extremo del gobierno del presidente Chávez y luego del presidente Maduro, que se había traducido en un montón de distorsiones económicas graves y que habían construido esa crisis. ¿Puede entonces la sociedad explotar alrededor de esa situación crítica? Bueno, yo diría que la respuesta no existe de manera cartesiana. Porque la sociedad no se puede proyectar cartesianamente. Le voy a decir dos datos. Por lo que quiero concluir este punto y dos minutos de la elección. 65% de la población en cola son revendedores. Que compran productos regulados y lo venden entre 5 y 10 veces su precio. Trabajan con la escasez y logran abastecer los hogares que no puede abastecer el anaquel convencional del sector formal de distribución. ¡Gracias!